Quien ha tenido la pelota, el control del partido, ha sido Motagua, pero a la hora de encontrarse con las jugadas más claras de gol, ahí ha sido la Real Sociedad. Rubilio Castillo. Ahí está Rubilio Castillo, está tomándose algunas fotos en el estadio, este es el máximo goleador histórico de Motagua, porque decíamos hace poco el máximo goleador extranjero, Roberto Muraira, pero el máximo goleador histórico de Motagua es Román Rubilio Castillo, que podría volver a Motagua, está cumpliendo un castigo de FIFA, pero podría estar con Motagua ya en el próximo campeonato. Le cuento, está con Motagua, está entrenándose con Motagua, y todo apunta que lo que usted acaba de decir va a ser una realidad. Detalles nada más, detalles nada más faltan para que esa noticia sea oficial. Desde hace tiempo, es un anhelo del aficionado azul, que vuelva uno que siempre la rompió con Motagua, juntar a esos dos mejores atacantes en la historia del azul. Vamos con las mejores jugadas. Y las mejores jugadas.